Muy buenos días, bueno, los holders empiezan a modular bitcoin, ya van preparados para lo que es el halving y que nos queda mañana unas horitas, unas horitas, y dicen, oye, pues mejor lo llevo a las billeteras, y de momento se llevan acumulados 1.700 millones a billeteras de acumulación, esas billeteras finales, ¿vale? Porque, no sé si sabéis, que los holders de verdad lo que hacen es billeteras intermedias, de las que mandan los 6, billeteras de final de acumulación, otras distintas, ¿por qué? Porque en las de acumulación ya lo guardan con un tamaño de moneda grande y luego tienen menos fees de transacción, ¡ay! Bueno, pues ahí está, por otra parte, acumulación inteligente, expiran hoy 1.400 millones de opciones de bitcoin, bueno, pues el último vencimiento que he previo al halving, Vamos a ver qué tal se porta, de momento el punto máximo de dolor, 65.000 dólares, ¿vale? Ahí lo tenemos, así que bueno, vamos a ver qué tal se comporta a lo largo del día bitcoin, si hay mucho meneíto y si nos lleva hacia la zona de 65.000, que ya estamos viendo que estamos muy, muy cerquita. En cuanto a, bueno, pues nuestro adquirido market cap del UST en la zona de resistencia, no puede, pues parece que empieza un movimiento a la baja. Cualquier caída a la línea de tendencia que tenemos aquí marcada sería excepcional porque le haría un punch a bitcoin, pero este señorito, bueno, ya veremos a ver si luego la pierde y sigue bajando y bitcoin subiendo, ya veremos. De momento vamos a punto a punto. Punto siguiente en este caso sería llegar al vértice, ¿vale? El vértice de lo que hemos hecho aquí, ¡pam!, aproximadamente el 4.60%, ¿vale? O sea, todavía le queda uno o dos días de caída y luego a ver si sigue cayendo o rebota. Por otra parte, bitcoin. Bueno, hoy debería de estar subiendo un poquito su dominancia, ahora lo vamos a ver. Esto es bitcoin en una hora y, bueno, hicimos un esquema de una especie de un hombro cabeza a hombro raro. En cuatro horas se ve un poco diferente, ¿vale? Porque tenemos esta caída, entonces, bueno, yo no lo daría como tal, pero lo importante que es, ¿vale? Que perdimos la zona de soporte, fuimos a tocar la zona de 60, rebotamos, volvimos a probar ya la línea roja famosa, ¿vale? Que es hiper mega antigua, la pasamos, apoyamos en la zona de soporte y ¡pum! ¿Dónde hemos ido? A la línea de tendencia que teníamos, ¿vale? De toque, 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 que perdimos, que ya retesteamos en su momento. La perdimos, retesteamos, hemos tenido que bajar mucho más, la estamos volviendo a retestear. Lo lógico, ¿vale? Podría ser que después de volver a retestearla, bajemos, hacer un máximo superior para subir, hacer un mínimo superior, para hacer un máximo superior. Y después, ya veremos, a ver, ¿vale? De momento está bastante, bastante bien. En cuanto al total market, recuperando un poquito el tono a la zona de soporte, parece que ya que la quiere sobrepasar. Lo importante es cómo cierra el día, ¿vale? Hoy viernes, además, día de los que nos dejan huérfanos, con los futuros del CME en un punto. Y abrir gaps, cerrar gaps, dar cera, pulir cera, ya veremos. La dominancia de Bitcoin, sube, sube, es lógico que suba, Bitcoin va bien, sube su dominancia en contra de la dominancia del USDT que cae y del USDC que cae, un poquito menos, pero también cae. Bien, el dólar index, pues de momento un poquito rojito, nos viene, está haciendo una banderita, a ver si nos deja reposar un poquito y respirar. Y por su parte, las altcoins, pues recuperando. Filecoin, que la teníamos aquí, bueno, pues ahí va. Esta tarde veremos las que tenemos pendientes, ¿vale? La parte más, aquí, más negativa. Tenemos los cortos de Bitcoin que caen en favor de la zona de 600, menos presión. HDX también cae, 8%, ha caído ya por debajo de la zona de compra, está poniendo tonto. Noodle, 7,95, Matrix, 7, las leverage gates por aquí que siguen existiendo, menos 4%, WTM, Titan Arena, Search, LPT, y bueno, pues poco a poco, a poco, pero ya vamos a la parte positiva, que es la que más nos mola. Tenemos Beltía, recupera un 8,44, a la zona de resistencia, digamos, bueno, vino a probar el soporte, ahora le tocaba retestear la zona de resistencia, si es capaz de romperla. Bienvenido, será 6,75 de lo mismo, zona de resistencia, a testearla, a ver si es capaz de romperla. Tom, que lo está haciendo muy, muy bien, va directo a por los máximos históricos. Tir, ata, RMR, un 6,64, Iris, un 5,62 también. TRB, One Inch, un 5,16, bastante bien, zona de soporte, clarita, ¿sí? Y rebote. RUNE, 5,13, igual, entre zona de soporte y resistencia, está en una zona de pelea en la cual tiene que salir rebotar al alza, si el mercado se lo permite, claro, vamos a ver cómo cerramos para que mañana sea un sábado, sabete, día de algo, a pesar de ser el halving de Bitcoin. Amphi, Rose, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que se piensa que el halving es como el efecto 2000 en los ordenadores cuando llegó en su día, ¿no? Y no es eso. Pero bueno, bienvenido sea todo lo que sea. FOMO, en estos momentos, bueno es. Phantom, 4%, Celer, INJ, 3,55. Aprobar, igual, la resistencia, se vino a actuar soporte, soporte 2 que fue la línea de tendencia, ahora la resistencia que tenemos, bastante clara. Si la pasa, enhorabuena y felicidades a los premiados. Y bueno, ya tenemos pocas subidas, pero bueno, van siendo consistentes, van ahí intentando recuperar zonas interesantes. Así que bueno, vamos a ver cómo va el día, vamos a ver cómo van esos vencimientos de opciones esta tarde. Y fijaros muy bien, por ejemplo, en el caso de INJ, que tenemos perdida la línea RSI, ¿vale? Era una línea RSI bastante clara, vamos a ampliarla aquí, vamos a verlo, ¿veis? Tenemos una línea RSI muy clara, y lo que está haciendo ahora mismo, ¿vale? Después de la pérdida, es volver a retestear la zona. En conjunción con eso, conjunción con ese R3 de zona, veremos que tenemos una zona de resistencia. Entonces, si vemos que aquí rompe, y posteriormente aquí rompe también, confirma, es decir, confirma el RSI y confirma la acción del precio. El siguiente objetivo, pum, lo tenemos en 35. ¿Qué niveles tenemos desde la ruptura hasta 35? Más o menos, ¿vale? Me he roto pasado un 20%. Es un pellizquito, ¿eh? Es un trade muy majo. Lo digo para que veáis un poco yo cómo suelo mirar estas cositas. En fin, chicos, chicas, no me enrollo más. Aquí tenemos a Bitcoin, Bitcoin en una horita. Está intentando romper esa línea de tendencia. Ya fue resistencia en su momento, fue una zona de apoyo, que al final perdimos, retesteamos, nos fuimos abajo, estamos retesteando, a ver si lo conseguimos en favor de los 66, o 66, 666, 6, 3, ¿vale? Pero bueno, importante, si rompemos esta zona, sería muy bullish. De momento, bullish es, o sea, muy, muy, muy alcista el no haber perdido la zona de 60. Eso es súper alcista. Ahora, siguiente fase, tenemos que pasar a 64. Si pasamos a 64 y con autoridad y volumen, ojo, porque de momento, las velas, esta vela ha estado bien, pero no ha visto cómo van bajando las velas y aquí no, pero bueno, estamos haciendo la banderita, puede bajar el volumen, es normal. Pero bueno, vamos a ver que la siguiente vela supere el volumen anterior, porque empieza a dejar de haber interés, ¿vale? Creo que queda expensas un poquito de lo que pase con la apertura de Wall Street. Así que, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha gotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.